Bueno, ahora vamos a seguir con este homenaje a Coco Madola y vamos a interpretar esta obra que se titula Alegre despertar de Félix Vallejos, transitor. Yo te ofrezco un pobre rancho cubierto de larga de lluvades Donde cantan los orzales cuando empiezan a ser Es el rancho de mis sueños con perfumes de violeta Espérame tu silueta en mi alegre despertar Alejado de las penas, viviremos muy juntitos El calor de ese tan chico, uniremos nuestro amor Imposible vida mía Esperar que pase el tiempo y se borrar por los vientos que se alegren despertar Quedarán solo recuerdos con perfumes de azales Si no llevan estos rayos el calor de tu mirada Pintaré de mil colores ese rancho de mis sueños Y seremos los dos dueños, embriagados de ilusión Alejado de las penas, viviremos muy juntitos Al calor de ese tan chico, uniremos nuestro amor El calor de ese tan chico, unirmos nuestro amor